Saludos, soy Rosa Figueroa, consejera del Departamento de Administración de Empresas. Saludos a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy la consejera del Departamento de Ciencias Naturales. En Sagrado, cada departamento tiene un consejero o consejera profesional que te puede ayudar a seguir tu plan de estudio académico satisfactoriamente o correctamente. Este proceso es sumamente importante para que tú puedas hacer tu matrícula, porque sin la recomendación de cursos no se puede hacer la matrícula. Es bien importante que pases por donde tu consejero para que aclares todas las dudas que tengas sobre tu programa de clases. Recuerda que la matrícula tanto para verano como para agosto 2014 comenzará el 23 de abril. Si tienes menos de 60 créditos, te invitamos a que nos visites para realizar la recomendación de cursos. Recuerda, visítanos, te esperamos con los brazos abiertos. No te quedes atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!